y la gente pensará que nosotros somos guiados porque porque o sea uno entra si comienza a hablar y es como que pero tú crees que de rico a rico eso no le sale de que un rico de otro rico claro pero todo yo como yo estaba diciendo man y todo depende de la amistad que tengan lo que pasa es que y los mosques le donó 45 millones de dólares a tron sí y yo dije yo dije que 45 millones para él es como nosotros 50 50 pesos sí pero que todo depende de la amistad que yo tengo entonces sí pero lo que yo digo en ese sentido es tú crees que en verdad a un rico de que no de que le sale así que vamos a darle 45 millones a otro rico porque eso eso se escucha atacó hasta como raro porque pero que dime tú un rico que le puedes regalar a otro rico dinero exacto que ya el rico tiene todo o sea que le pueden dar tiempo 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 como que tiempo tiempo no porque lo que lo que lo que lo que menos tiene un rico es tiempo el rico tiene de todo menos tiempo anda siempre huyendo anda siempre que tú lo llame nunca tiene tiempo para ti siempre vamos vamos un esquello y vamos a buscar una vaina así que esto se grabó ya está sin ética sí una sociedad sin fines de lucro un minuto un minuto de silencio para para el para el fallecido que hubo en la situación que pasó tron esto es sin ética en verdad porque que yo no aprendí un minuto de silencio y yo no entiendo yo no entiendo eso un minuto un minuto de silencio pero ya no 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 pero que a él lo mataron porque él intentó matar a otra persona o sea no no él él dice a lo que te va a matar a no mala mía así coño coño va a ponerle un huevo ya empezando ya va a poner 500 empezando o sea que tú ponemos más huevos que una mosca entonces y la mosca ponen huevo claro que sí claro la mosca ponen huevo yo no sabía que la mosca ponían huevo 500 ponen 500 ponen 500 huevo ponen yo puse otro huevo entonces porque yo no sabía que la mosca ponían huevo ahora que ponemos huevo como quito entonces oye lo primero que tiene que darle like suscribirse darle a la campanita y compartir por favor compartan compartan que eso es lo muy importante compartir 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 hasta que lo compartamos todito y que se suscriban también y que se suscriban pero comparte porque cuando tú compartes si tú compartiste 10 por lo menos uno se suscribe no comparta nada solamente suscríbase y dale a me gusta no se lleven de este hombre suscríbase y apoyen el canal los bultos que sin este que es un canal bacano y comparta gente buena gente buena gente buena gente buena gente buena así por eso tenemos menor aquí gente buena un hombre de familia un hombre que no ha perdido un plato un hombre que casi meses se está se está se está congregando a la religión católica y a la cristiana casi casi de su humildad no óigame óyeme de hecho el menor era uno de los que estaban en filadelfia atrás de tron ahí ay mi y el vio el tiro y el back el vola a todas esas horas el menor sabe todo el menor sabe todo yo no sé de eso tú sabes todo menor eso no lo mía tú estabas atrás de tron atrás ahí yo te vi eso no es lo mío o se parecía a ti no 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 menor fue el que grabó el video el que grabó el video cuando el tigre estaba agachado ajá el era el que estaba grabando el video y el que estaba atrás de tron y la suerte que tú está aquí ah pues yo me equivoqué si no estos tigre hubieran dicho que fue el que atentaste contra tron ajá menor menor qué es lo que es menor dímelo cómo está el ambiente ahora mismo de los tigre estos zapatos después de este suceso que pasó cómo está el ambiente de los tigres en la calle después que pasa algo así tan 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 tenero sigan 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 nada tú sabes que cuando pasa algo así los tigres están un poquito paniqueados tú me entiendes porque esos son ya unos problemas bien grandes que se salen tú me entiendes no no de control no que eso se sale del tigreaje tú me entiendes porque eso es un presidente tú me entiendes cuando ya le tiran a un presidente eso es algo bien grande tú me entiendes porque ya no era más ellos que van a buscar van a buscar un viaje de delincuentes que han hecho esa misma diablura sí pero mira tú estás diciendo algo bacano porque cuando ya pasa a un nivel así ya no dije tigreaje ya es una tigreaje eso no pasa ahí ya ahí ya cuando pasa un nivel así ahí ya no dije tatuaje ahí ya no dije que yo maté yo no sé cuánto eso es magnicidio mi hermano eso es eso es esta palabra en el minuto 5 y Rafa sí sí tú sabes de eso es más cibernética la cosa no menos callejera es más cibernética no claro cibernética tú sabes lo que es claro y que mucha gente tú sabes ya que hayan tenido su caso ya de problemas grandes que han intentado asesinar a una gente tú me entiendes como matar a una gente ya la policía ahora 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 ok mira para poner mira para poner la gente en contexto también para que se suscriba y vea y escuche y analice lo que nosotros estamos diciendo nosotros estamos analizando una situación nosotros como 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 ser humano normal como una situación que nosotros lo escuchamos aquí te mando una opinión de nosotros 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 no somos expertos di que di que en delincuencia en malicia di que en vaina di que balística di que la bala tiene tantos centímetros y no le dio porque los centímetros no le llegó nosotros no sabemos de eso nosotros estamos hablando como personal normal es verdad oye nosotros estamos aquí hablando como como usted habla en el bloque con sus amigos esto es lo mismo pero usted estuvo aquí y yo allá verdad exactamente exactamente pero para ponerle la gente en contexto hace tres días aproximadamente a Donald Trump casi lo intentaron matar cosa que en este país cuando pasa eso ya eso es una noticia totalmente no internacional hasta la gente que están allá arriba ya supo mundial supo eso es totalmente internacional universal como quiera porque eso en Marte sabe que eso pasó en Marte sabe que eso pasó ¿cómo? en Marte sabe que eso pasó Donald Trump estaba en una convención dando un discurso de su campaña política que tiene en Pensilvania donde una misma persona del condado de Pensilvania le disparó un joven de 20 años jovencito carajito ¿eh? digo el nombre si tú te lo sabes ¿eh? no era Matthew él se llamó Matthew se llamaba Matthew Cruz exactamente el loco Thomas Matthew Cruz exactamente el loco seguí yo cogió su pitola cogió su vana el arma era del papá del papá el arma era del papá y él se subió a un ralcacielo no sé de qué manera también burlando la seguridad de Trump a un building un building que estaba ahí mismo ese building estaba ahí mismito de cerca a 200 metros aproximadamente era el que estaba ese building estaba ahí mismito que cualquier persona puede subirse así yo voy a esperar a mi compañero y burlando la seguridad de Trump yo lo que yo pienso es que cuando pasa algo así tú me entiendes eso tiene que ser planeado por más que ustedes crean que no que él viole esas armas que lo que yo desalme el papá eso es mentira tú me entiendes porque la delincuencia cada día más tú me entiendes para ponerla así va creciendo va creciendo va creciendo entonces el chamaquito uno no sabe lo que es el hábito y lo que él está haciendo tú me entiendes ya en el trancurso del tiempo cuando una gente va mirando cosas tú me entiendes cosas que se salen de control como te estaba diciendo ahorita alma así y nadie le va a llegar y menos un presidente así tan fácil de dispararle eso es mentira nadie viole una seguridad sin tener una ayuda de una de la gente que estaban ahí en ese presente lo que pasa si mira lo que pasa es que cuando tú yo diría cuando tú estás en un evento así de esa magnitud de un presidente lo que menos tú te ibas a imaginar es que alguien va a hacer ese tipo de cosas no al contrario al contrario eso es lo que tú tienes que tener presente porque cualquier temagogo puede para hacer la tarima y matar cualquier presidente o sea por lógica tú piensas de que eso puede pasar pero tú llegarle también como que se te hace difícil entender de que eso va a pasar porque no estamos hablando de que es una persona cualquiera estamos hablando de que ese tigre en verdad el joven que se subió arriba burló totalmente al servicio secreto completamente lo burló lo burló el servicio secreto esperó que él disparara cuatro veces para darse cuenta de que le estaban disparando al presidente o sea cuatro veces él disparó para que ellos se pudieran dar cuenta de que había una persona a doscientos metros disparándole al presidente ahora yo lo que te voy a decir es algo que con eso ahí es que tú puedes ver que cuando tú estás de suerte estás de suerte Donald Trump un salami un salami un salami en persona yo me alegro que las cosas no hayan pasado peores pero te voy a decir algo Blue la mayoría de veces que tuve atentado hacia personas importantes presidentes o incluso en la misma secuela como tú estabas diciendo ahorita ya aquí no se trata de tigres de la calle de tatuajes usualmente por lo general no han sido tigres tatuados ni gente de la calle han sido chamaquitos de su casa que también son cosas que pasan por obligación tiene que haber una persona por detrás yo estuve leyendo yo estuve yo estuve oye a veces hay que ser chamaquitos se crean confundaciones también pasa eso no hay que ser chamaquitos con el acceso al internet que tienen sin una supervisión de los padres o algo más tú sabes loco esto pasó porque en esta ocasión los candidatos presidenciales hablan del otro como que si uno gana o el otro pierde el mundo se va a acabar eso es mentira eso es mentira espérate que si Trump gana va a haber una dictadura que si yo qué tú le metes eso en la cabeza a la gente 24-7 el chamaquito el chamaquito estaba inscrito al partido republicano no él estaba inscrito al demócrata no 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 al demócrata él estaba inscrito él no era republicano escuche hermano escuche yo lo leí el chamaquito hizo un video refiriéndoselo a los republicanos de que de que él estaba en contra de los republicanos por eso mismo pero él estaba inscrito él estaba inscrito lo vamos a buscar ahorita para que bro lo ponga y te lo voy a enseñar él estaba inscrito en el partido republicano y de hecho estaba el inscrito y de hecho supuestamente él hizo como una donación una donación con dos una donación cuando él estaba acabando de cumplir los 18 años de 15 dólares pero no el partido republicano al demócrata por eso te digo la donación la donación pero estaba inscrito tú me entiendes quizá para obtener la información y dando también un crédito a la que yo estuve leyendo también a la cadena ese de él salió eso ahora mismo ahora mismo mientras estábamos aquí en Cori Baina mientras estábamos aquí ahora mismo que supuestamente ya el FBI tenía o sea con informaciones de que Irán tenía Irán tenía planeado matar al Trump o el chamaco se llama Irán no 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 escuche hermano yo acabé de leer cuando estábamos antes de empezar el podcast que se dene dio la información de que Irán ya tenía el plan para matar a Donald Trump es una información ahora mismo tú me entiendes pero hablando de esos mismos para que ustedes se vayan por ahí mismo yo no sé si esto se lo van a abanillar por esto que yo voy a decir pero siempre que una persona contrapira del ejemplo de Estados Unidos que sea de la misma raza de ellos ellos tratan siempre como de ponerle esta paño tibio la verdad si fuera un hispano o un afroamericano o de otra de otra raza que no fuera de aquí en específico es peor es peor de verdad mira la cosa es tan de pin en realidad que cuando un hispano hace cualquier cosa ellos ven la cosa wow tan grande porque hispano cuando un blanquito hace algo las cosas tratan de taparlo hermano si es lo que estoy diciendo como que lo ocultan si lo ocultan todo se va como por debajo de la mesa como una persona importante de blanco ellos lo ponen por debajo de la mesa no es importante nada lo que pasa es que es americano mira la diferencia por ejemplo tu te acuerdas de lo que pasó en Maryland del puente que se cayó eso fue planeado eso fue planeado pero el que iba manejando el barco no era de aquí era supuestamente ruso o de un país de eso por allá de una vez lo estaban vinculando a que era un atentado terrorista terrorista y tú sabes por qué se dice que fue planeado porque incluso yo vi personas que son expertos en lo que es construcción de puente y todo eso y cuando chocó el barco cayó así el puente se fue en cadena y ellos pudieron ver cómo el puente seguía explotando que parece que pusieron la bomba y todo para que explotara en cadena una vez que chocara sí pero la investigación no salió de que había bomba no va a salir eso sí pero que si están contrapirando contra los rusos y están diciendo que es un ruso lo primero que tiene que salir es eso lo primero que dijeron porque el tipo no era de aquí era que era un atentado terrorístico es lo que estamos hablando que como el de Trump fue un nativo un nativo americano no se hizo tanta bulla así como ese porque te apuesto que hubiera sido de otro país y lo primero que dicen es un ataque terrorístico no y pasa lo siguiente con ejemplo supuestamente ahora salió esa información supuestamente porque es muy fácil cuando una persona hace algo y venir a culpar a otro exacto o sea en el momento no se sabía pero tres días después vienen y dan esa información de que supuestamente Irán tenía ya planeado de que le iban a hacer un atentado a Donald Trump o sea eso fue para no vincular al chamacito para no vincular al carajito totalmente para sacarlo por debajo de la mesa paño tibio paño tibio paño tibio ya y que de que manera ustedes creen que ejemplo o sea el servicio secreto tu crees que después de ahí perdió credibilidad fallaron perdió muchísima credibilidad claro que si porque estamos hablando que es un presidente disculpa es un presidente maní no eres tú no soy yo yo soy yo tampoco es un presidente Donald Trump se siente agradecido o lo va a votar a todos porque hay un momento que uno se siente tan agradecido yo digo que debería de votarlo a todos óyeme agradecido con que mira si fue óyeme en ese caso fue el tigre fue el tigre fue el mismo muchacho que lo cuidó a él el mismo que le disparó fue el que cuidó a Trump porque no le dio porque le dio tú sabes lo que es darle en una oreja cuando el tiro iba para la cabeza loco es que en realidad mira loco hay que estar de suerte eso no es suerte lo que pasa es que hay algo que está escrito en la Biblia tú me entiendes que el que no le llegó su hora no se va a morir no ni aunque te pongan te pueden disparar cien veces manito yo sé por qué te lo digo yo estoy en la calle todos los días yo sé lo que se vive en la calle si usted no está para morirse usted no está para morirse eso por qué te lo digo ni aunque te pongan tú no te vas a morir no te vas a morir no te mueres y tú crees que también el servicio secreto después de esto se ponga la pila porque yo vi un video que después de ahí que llegó a un miriam político que tenía para la elección de elegir el vicepresidente que Donald Trump si no tenía más de 50 gente alrededor alrededor cubriéndolo cubriéndolo porque cuántos anillos no es que tiene supuestamente un presidente supuestamente tiene 4 no son 7 bueno yo tengo entendido que son 4 yo 4 anillos para llegarle a él para llegarle a él para llegarle a él y el tigre le llegó de ahí a 200 metros el tigre le disparó por eso tiene que botar a todito tiene que botar a todo pero no estamos no estamos percatando de algo que dijo Farah ahorita que dijo Farah que el chamaquito avisó a las autoridades que personas lo vieron subiendo el roof del del building con el arma de fuego y nadie hizo nada cuando estaba hablando un presidente digo presidente porque ahora es que él va a ganar con más fuerza no no ya está ganado ya está ganado es que también si ustedes si ustedes buscan si ustedes buscan un ejemplo el punto de vista todo ahora mismo se vuelve viral tú me entiendes también uno no sabe si ellos mismo planearon eso para que digan oh van a matar a Trump porque no quieren que él gane tú me entiendes si pero tú crees irse viral así de esa manera no yo entiendo yo entendí lo que él quiso decir yo entendí yo entendí el quiere decir como que usar un chamaquito él también o Donald Trump como que está buscando sonido no 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 Blue, espera, te voy a decir algo. Sí, lo que pasa es que... La sangre se vio me da rara así también. Blue, mira lo que pasa. ¿Y los dos muertos entonces? Tú sabes que en esa campaña de política... Un muerto, un muerto. No, por eso te digo. Un muerto y dos heridos. Al chamaquito lo usaron, fue loco. Cuando vine a ver, cuando vine a ver lo usaron. ¿Por qué? Porque en ese tipo de campaña... Hacen lo que sea, manín, para crear una controversia tan grande. ¿Qué la oreja qué? Y puede ganar, manín. Un tiro así, loco, así. Mira, le pudo haber pasado por ahí. Y no dale. Sí, pero estamos hablando... Y es una controversia de que... Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Acuérdate de que hay muchas personas que a pesar de que el presidente Biden no es... O sea, no te voy a decir que no está apto para presidir, sino que no es una persona como... O sea, que ya está en un nivel como que tiene que pasar la batuta. ¿Tú me entiendes? Está listo ya, está listo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que como en los últimos debates se ha visto que el mismo Trump lleva a la delantera, pudieron usar el chamaquito para eso mismo. Claro. ¿Y qué hacemos con el muerto, entonces? Sí, exactamente. Lo usaron. ¿Qué hacemos con el muerto? Lo usaron. Bueno, una parte... Yo lo único que digo... Tú no has escuchado que dicen que no hay... O sea, ¿cómo que se formula ese refrán? Que se dice como que por... Diablo, se me fue. Es como que por el bien mayor se sacrifican cualquier peón. Tú me entiendes. Sí. Entonces, usaron al chamaquito cuando vine a ver... O cuando vine a ver el chamaquito tenía un frustre demasiado grande. Para salvarse dos tiene que morirse uno por obligación. Ya, ya. Exactamente. Tú sabes que ahí, poniendo en contexto lo que él dijo... También yo escuché que... También yo escuché... O sea, yo te doy una opinión. Oye, no es que yo estoy diciendo que es así. Basado en lo que tú dices, yo escuché también... Sí, tú sabes. Yo no escuché, no. En el discurso que dijo ejemplo Biden, él dijo que le va a retirar todos los anuncios de televisión que hay en contra de Trump. Por lo sucedido. O sea, imaginémonos que eso sea sonido. O sea, ese sonido ya está llevando al opositor a que quite todo lo que va en contra tuyo. En todo lo que está en contra, vamos a quitar... Si está hablando más de Trump, vamos a quitarlo para ya hablar no ni bien ni mal. No. Pero ya no vamos a hablar. Pero vamos a hablar de mí. Vamos, exactamente. ¿Entiendes? Vamos a hablar de mí para no hacerle fallos. ¿Tú me entiendes? Porque acabó de pasar por una situación. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Va a ser peor para Biden. Porque si él deja mejor que la gente haga eco y vea lo que está pasando con Trump, según lo que pasó, hay personas que se van a condoler. Hay personas que van a decir, está bueno lo que les pasó o lo que sea. Hay gente contenta. Si Biden... Para que tú veas, hay gente contenta. No, hay gente contenta. No, hay gente contenta. No, hay gente contenta. No, hay gente contenta. Por eso, mire, ¿qué les pasa? Si Biden quita eso de que no hablen de Trump, va a ganar más rápido. Ok. Sí, es legal por eso que estoy diciendo. Pueden contestar lo que les digo. ¿Tú me entiendes? Desde el punto de vista mío, yo que lo veo, un ejemplo. Si Trump gana, tú sabes que es lo que va a pasar, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? Estaba el bobo, loco. Tú sabes, yo no tengo que decirlo. Estaba el bobo. Se va a saber el mundo. No, se va a saber el bobo. Mira, lo primero es... Si Trump gana... Discúlpame, tú sabes que te interrumpas. Lo primero es que aquí hay demasiados venezolanos. ¿Tú me entiendes? Ok. Eso es lo primero. Aquí hay demasiado de esto, mamá. Aquí hay demasiado de esto. Hay mucho de esto, pero en realidad, Marito, yo no había visto tanta gente en mi vida como los venezolanos. Hay muchos venezolanos y Trump no coge esa, ¿tú me entiendes? Cuando él vino la otra vez, él agarró y él puso una dictadura demasiado grande. Eso no fue dictadura. 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 Eso es parte de la ley. Eso es una dictadura. Como un ejemplo, ¿tú me entiendes? Se iba para afuera. ¿Tú me entiendes? Se iba para afuera. No, se la estoy recalcando porque... Mucha gente, en realidad, lo que quieren es que el presidente actual se quede. Te digo por qué. Porque la cosa está demasiado suave con ese presidente, ¿tú me entiendes? Exacto. La cosa no está muy dura. Exacto. Por ejemplo, yo estaba leyendo que a Rusia y a China no les conviene que gane Trump. No les conviene. No la pase. No les conviene. No les conviene. A este país les conviene, pero a ellos no. Porque es que ellos la llevan suave con Biden. Sí. No, pero si es con Biden la lleva suave hasta la mujer. Como está Biden. La situación que está Biden hoy, el país entero está suave. A Biden tú lo pones ahí y Biden es un tati ahí. Oídate, quédate tú sentadito ahí y tú no ejemplos y tú no vas a hablar mucho. Compromete. A traer a Biden. Lo que mejor no conviene es que gane Trump. Es lo que mejor no conviene. Mira, Donald Trump conviene muchísimo que gane. Pero también, a la misma vez, da miedo. Te voy a decir por qué. Porque Trump ha pasado por demasiadas circunstancias para poder llegar al poder. Mira, intento de homicidio. Cargo, delito. Delito. O sea, delito ya. Sí, delito mayor. Es que en el caso de nosotros tuvieramos presos feos. Espérate, déjame terminar. No, a vida, a vida. Exacto. Nosotros tuvieramos presos feos. En verdad. Cargo, usualmente también, de esquivar taxis. O sea, que ese otro que nosotros tuvieramos presos feos también. Y le han hecho daño, incluso, lo que pasó en el Capitolio, aquella vez. También le echaron la culpa que pasó. Ejemplo, que eso pasó. Tanto él en el poder. Exacto. Pasó eso por él. Después que pasó, salió del poder, le estaban echando la culpa que eso pasó. Entonces, espérate. Eso causa. Espérate. No, no, no va a ser. Eso causa también lo siguiente. Eso causa lo siguiente. Que un presidente también viene con dolor. Sí. Él no va a venir suave. Sí, pero te voy a decir algo. Él no va a venir porque él sabe que le han hecho mucha. No, claro. ¿Tú me entiendes? O sea, no es como que vamos a ganar y cuando ganamos simplemente fue por el voto. Sí, pero te voy a decir algo. Pero viene con odio, manito. Sí, pero te voy a decir algo. Tú dijiste ahorita como que si Trump ganaba, que podría haber una dictadura. Manito, en este país no... O sea, yo, según mi punto de vista y lo que llevo viviendo aquí, que tengo casi 20 años viviendo aquí, o 20 años ya, yo no visualizo este país, al menos este, como una dictadura. Es que no lo va a ver nunca, manito. Porque aquí hay demasiada ley, demasiadas reglas y aquí se respetan. Es que no lo va a ver, manito. Y por más que gane Trump, por más que gane Trump, no va a ver una dictadura, manito. Lo primero es que la enmienda que hay aquí no son como el de Santo Domingo, que la cambian cuando la quieran. Una enmienda y tú no la puedes cambiar. No, o sea, yo te lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque acuérdate que Putin, el de Rusia, acuérdate que él viene siendo como un dictador, pero es un dictador como por el pueblo. O sea, el pueblo ha elegido a que él siga en el poder, aunque se pasó la mayoría del tiempo ya. Oye, Andrew T. tiene más de dos o tres años diciendo que tú tienes tres vidas. La primera, hazlo que él, que la usted siga por unos meses, la segunda, se está donde me cae la casa. Sí. Si todo eso falla, se puede hacer. Y en tres días ahora, yo te estoy diciendo. Ah, pues ahí están las tres, entonces. Yo te estoy diciendo, tú puedes buscar Andrew T. y tres vidas. Ahí están las tres. Ok, yo te tengo una pregunta entonces. Y si tú sobreviviste entonces, tú eres un gante. Oye, si tú sobreviviste en la teta, tú eres un gante. Oye, Donald Trump se está burlando. Yo que yo, oye, yo que yo. Oye, en el video, por favor, en el video, vamos a ponerlo. ¿Cómo que si gante, loco? ¿Fue un tiro, loco? ¿Qué no? ¿Le aguantó varios de todo? ¿Se dio con la mano así, sin miedo? Ay, mira el día, el día de semana, el día de la mano así. Yo te tengo una pregunta, mané. Bueno, mira, mira, mira. Es que en esa pregunta tú no puedes poner un gánster. Te digo por qué tú no puedes poner un gánster. O sea, lo estamos diciendo como en el sentido hipotético. Yo sé, yo sé, yo sé. No un gánster. Te digo por qué yo te puedo decir no un gánster. Olga. Porque eso es algo muy fuerte para ser un gánster. ¿Tú me entiendes? Porque un gánster hasta le ve un arma y dice, no, espérate, se embala. ¿Tú me entiendes? El gánster cuando ve un arma y dice, espérate, aquí no es lo mío. Ese no es un gánter. Para mí ese es un delincuente. Un delincuente de verdad. Sí, pero oye, pero oye, para culminar, oye, pero para culminar. No, para culminar de qué. Espérate. Dale. Yo te tengo una pregunta, entonces. Tú piensas, ya que tú dijiste que tiene otra vida, que Andrew, que no sé qué lo está diciendo. Entonces, ¿tú sientes que están desprestigiando a Trump? ¿Cómo se desprestigiándolo? ¿Cómo se? No, según lo que él está diciendo. Porque acuérdate que él tiene otros cargos, que no son solamente los de prostitución, los de la tipa y barrio, ¿no sabes? No, 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 porque lo que creo que yo quiso dejar dicho es que cuando ya, hay tres formas, por ejemplo, que es para destruirte. Y ya le han dado a él con todas las formas para poder destruir a una persona. Sí, pero que tiene más cargos. Incluso es hasta inconstitucional tú ponerle cargo a un expresidente, loco. No, Manin, depende, depende. Porque, muy bien, muy bien. Mira, cuando yo me hice ciudadano incluso, dice, hay una pregunta que dice. ¿Puixota? Sí. Hay una pregunta que dice. Permiso. El atentado de la Torre Gemela. Oye, ¿qué es lo que es? Oye, ¿qué es lo que es? No, 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 no. La contestó, la contestó, la contestó. ¿Cómo? ¿Te viste hablando de política? ¿Cómo? No, 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 no. Ya, no, no, no. Oye, oye, espérate, déjame. Cuando yo me hice ciudadano incluso, hay una pregunta que dice. Estaba asustado tú que me iba a cambiar la pregunta. No, Manin, oye, ahora hay una respuesta que dice a una pregunta que nadie está por encima de la ley. Ningún presidente, ningún, ya, ningún presidente, ningún juez, ni el diablo, Manin, está por encima de la ley. Oye, el bien, ¿qué te va a pasar? Es lo que veo, eso es lo que veo. Ah, pues felicidades, felicidades a los hombres que pasó, que pasó a la ciudadanía. Ya, puede atracar, puede atracar ya. Sí, a confianza. Si mujeres pueden votar en la casa ahí, tengo placas de flores. Pues sí, no. Oiga, oye, oye, no digas eso que después te votas, de verdad. Nadie está por encima de la ley. Espera, espera, antes de que me pregunte. ¿Para decirle diciendo a él? No, bueno, sigo contigo el mismo. Oye, es muy bonito lo que tú dices, que nadie está por encima de la ley. Es muy bonito el papel. En realidad, la gente se hace muy diferente. Oye lo que está diciendo. No, no, no. Entonces le da el poder, permiso, le da el poder, le da el poder a un presidente o expresidente a evadir impuestos. No se da el poder a nadie. Nadie está por encima de la ley. Nadie. No importa, puede ser el diablo. Dale, habla. En papel, en la constitución, en la ley escrita, tiene no 100% la razón, el 200%. Lamentablemente, el poder, la corrupción se mueve de otra forma. ¿Tú sabes? No es así. Pero estamos hablando de una de las personas que en Estados Unidos es multimillonario, con varias torres y hoteles en Manhattan, no es para quien va de impuestos. Ok, escucha, 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 para meterte gallo, tú dices que nadie está por encima de la ley. Nobody. Ok, verdad. Entonces, como él, como tú dices que nadie está por arriba de la ley. Yo no, lo dice la constitución. ¿Tú sabes por qué él no está preso? ¿Por qué? Porque es un expresidente. Así que si está por arriba de la ley. ¿No está por encima de la ley? ¿Eso no está por encima de la ley? ¡Eh, que te va a abrir!